Que les platicaba, ¿no? Cómo hace que en el partido, terminando el partido de México contra Argentina me etiquetó un men en Twitter, ni idea quién mierda sea, güey que me etiquetó un men en Twitter insultándome, ¿no? de... sentarte en la pija mexicano, algo así, ¿me entienden? fue así de, güey punto número uno, al men yo ni lo fumo, punto número dos me vale verga que haya perdido México, ¿no? punto número tres no hay punto número tres ¿me entienden? pero... y hace rato hace rato igual vino alguien a decir que este... no contra mí, pero sí alguien, ¿no? a un viewer de aquí que se llama Matis Matis Loco y tiene al final de su nombre CL y hizo algún comentario Matis que no quería que ganara Argentina ya saben, el mismo argumento de que aguantarlos tanto tiempo y bla, bla, bla y... y llegó alguien a decirle seguramente tu selección... seguramente es un envidioso que su selección ni siquiera avanzó al mundial y es como, güey, que tu selección avance a un mundial o no avance o no clasifique a un mundial no te hace superior que los demás ¿no? pero bueno, al final del día como... dijo el Tosca, güey, bueno y coincidimos, ¿no? gente estúpida hay en todos lados gente estúpida hay en todas... en todas partes del mundo bueno, buenas noches, bro ¿qué onda, Jair? ¿cómo andamos? viene uno, dos, tres dos equipos, tres equipos a la mierda, Tilín dos equipos aaaah, tres teams, ¿dónde, verga, caigo? aaaah, tengo miedo aaaah en mi piroca en mi secreta aaaah puedes caer en mi piroca, Melito estamos todos juntos tengo miedo, caí solo voy a correr por mi vida bye Fox, ¿quieres piroquiñe? caíste, me van a matar hola Fox, ¿quieres piroquiñe? soy muerto, amiguitos ya me fue uno a la derecha nuestra, ¿no? eh... acá, en el punto 2 voy a tratar de cruzarles ustedes no sé cómo verga, pero... no sé, este es el punto 2, capaz que te mata cuidado aaaah, este es el punto 2 sí dale la vuelta por acá, este es el punto 2 dale la vuelta por acá, este es el punto 2 fue el que bajó Fox? si se fue el rematador si se fue el rematador se fue el rematador se fue el rematador se fue el rematador ¿estabas cruzando hacia él? sí sí, estaba cruzando hacia Fox se rompió uno vamos con Tofe ¿estás ahí toscana? está en FK me parece está arriba del techo ah, pinche pendejo fue con vos pasó uno corriendo a mi punto no ¿eh? ah, tiene... ahí está, está lejos lejos, lejos punto 2 está ok 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 ok